¿Qué vais a hacer? Vamos a esquilar a Flor. Flor es una oveja que llegó hace dos años. De hecho, la trajo Susi de Cantabria, ¿no? Sí. Porque había nacido una pequeña explotación paralítica y la iban a sacrificar. Y la llevaron a Mundo Vivo, que son unos amigos que tienen una clínica veterinaria, y la trajimos para calle y ya está paralítica. Y tiene muchísima gana. Y como veis, tiene la lana bastante con heno y tal. Y lo que estamos haciendo, pues con mucha paciencia, la acabamos de terminar a la carita, pues es poco a poco esquilarla. Con tijeras y la máquina. Pues hala, vamos para allá. ¡Suscríbete a ti. ¡Mar suave! Gracias. Gracias.